Buenas tardes y bienvenidos a Entre Amigos con Samanta. Yo soy Rafa Larcón, yo soy el invitado especial. Me han pedido que traiga a dos amigos. Y he traído a Jesús Manzano y a Óscar Tramoyeres. No soy amigo ni nada. No, tampoco. Yo venía por Samanta. Para hablar un poco de mi vida. Pero bueno, también les dejaremos hablar un poquito a ellos. Bueno, la verdad, no sabemos a qué venimos. ¿Esto qué? Nos han invitado y ni siquiera sabíamos que nos íbamos a encontrar los tres, que además somos amigos entre nosotros. No, no, es que yo lo he llegado a saber y no vengo. Te lo digo ya, me sabes mal. Yo he salido de un baño, los he visto a ellos dos en otro, y yo digo, ¿qué hacéis ahí? Y ya, bueno, pues, que nos hemos liado. Sopresa, sorpresa. Sopresa, sorpresa. ¿Qué va a pasar? De momento está muy bien. Y otra cosa. ¿Y Samanta? Aquí, chicos. Ah, vale, vale. Pues nada, vamos para allá. ¿Vamos para allá? Va. Para verlo preparado está bien. Sí. Hola. Hoy recibimos a Jesús Manzano, Rafa Larcón y Óscar Jamoyeres. Veníos, chicos. ¿Qué tal? ¿Dónde me siento? Tú aquí, al lado mío. Yo aquí porque no queda hueco. Hola, ¿qué tal? Yo aquí a distancia. Ay, es el mío. ¿Qué tal? Muy bien. Se va de diseño. ¿Has visto este decorado? Sí, de lejos parece más cómodo. Ahí estábais mejor con el informativo. Bueno, sí. Bueno. Estaba mejor contigo. Sí. 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 Sí, tú que estás cerca, tú que estás cerca. Después cambiamos. Vale. Cambiamos de sitio. Vamos a empezar con Óscar. ¿Está conmigo? Muy bien. Dime. ¿Quién es Óscar? ¿Este? Sí. Este, este. Hola, ¿qué tal? Hola, Paco. Óscar, vamos a ver fotos tuyas de pequeñín. ¿Sí? Sí. ¿Pero alguna vez Óscar has sido pequeño? Sí, sí, sí. Yo nací con 25 kilos, ¿eh? Voy a ver. A ver. Y nos vas a comentar. ¿Sí? Sí. Venga, va. Vale, vamos. A ver las fotos. ¡Oh! ¿Cuánta foto, no? Mira, a ver. La de la izquierda se ve ya que ya tengo yo ahí, y bien, muy bien. La del centro es la más bonita que veo ahí con las rayitas. ¿Tú te acuerdas cuando me hacía yo el pelo? ¿Eh? Para que veas que tenía pelo, ¿eh? Sí, sí. Abajo, mi primer coche. Míralo ahí. Me lo rompieron mis primos. Tengo unos primos que son cinco hermanos, ¿vale? Y se tiraron por una rampa en el chalé, los cinco con el coche. Hasta que reventó. O sea, pero reventar, vamos, reventado. Y que tienes ahora no es mucho mejor, ¿eh? No es mucho mejor, pero bueno, de momento me ha traído aquí, que ya es, ¿eh? Luego tengo también, mira, la de naranjito. Ay, que está ahí a la derecha abajo. Con mi hermana Carol. Esa es la segunda. Yo tengo dos hermanas. Carol, que es esta, y la de azul, que se llama Sonia, que es la del pelo. Ah, que era mecánico. Muy bien. Mira, ay, con mi madre. Esos son los viveros, creo. No me acuerdo. Sí, tiene pinta de ser. ¿Tu madre que se llama? Sí, mi madre se llama Rosa. ¿Y hay otro miembro de la familia? Son los jardines de Monforte. ¿Jardines de Monforte? Hay un miembro de la familia, Chispa. ¿Chispa? ¿Te suena? O a una perra que tuve yo hace... Uh, cuando era pequeñito. ¡Uy, ah! ¡Ay, Chispita! Muy bien. Chispita, ¿no? Es que Chispa era una perra que era la que teníamos en casa, pero cuando era yo muy pequeñito. Esta es la perra de mi padre. Si está esta aquí es porque está mi padre por ahí, te lo digo ya. Porque lleva un año que no se separa de la perra. No se separa de la perra. No se va a Madrid. Cuidado lo que te voy a decir. Por no dejarse la perra sola. Fíjate, ¿eh? Vamos, nosotros una semana y ellos otra. ¿Qué pasa, Chispita? Pero esto es un terremoto. Va a venir Rosa. Mi madre. Me estoy asustando yo. Mi madre. Mi padre está... ¿Qué? A ver qué se venía. Acompáñame, mira. ¡Oh! ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? Mamá, oye. Mi madre. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Qué alegría, todos! ¡A ti Samantha, mi amiga! Siempre la veo en el Olimpia. Sí, siempre la veo en el Olimpia. Si la he visto diez veces en mi vida, no voy a ser en el Olimpia. Vale, vine así. Séntrate así. Eh, dice algo así. No, nada. Es que casi porque me han invitado, ¿eh? Dice algo así. Pues nada. Es tu padre. La perra de mi padre. Oscar, tu padre no quiere salir. ¿No quiere salir? No. ¡Qué alegría! ¿Qué digo yo? Si está la perra, está mi padre. Te lo digo ya. Aún va la cuerda, va el cual. Muy bien. Es que creo que tu mami nos va a ayudar bastante para las fotos. ¿Sí? Sí, Rosa. Mi madre, he de decir que tiene fotos, o sea, tiene más fotos en papel que yo digitales. ¿Sabes lo que te digo? Sí. Y tendré yo, a lo mejor, 2.000. ¿Tiene álbumes de fotos? Hombre, la habitación que tenía yo, di liu, di liu. Todo ordenadito. El uno, el dos. ¿100 álbumes de fotos? ¿100? Sí. Pues sí. Pues eso, me ha pasado un montón de fotos y vamos a comentarlas. ¿Ella? ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Oye? Bueno, bueno. Mira, mira, mi madre. ¡Ay! Años 70, mira qué pelazo de los... Ahí estaba yo embrazada de mi Carol y él, pues tendría 3 añitos. Pues tendría celos. Sí. Que se llevan 3 años y 4 meses. Mira, 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 ahí sí. Aún tengo ese peto. El letrerito ese que pongo yo en los álbumes, pues lo pongo abajo para acordarme de la edad que tenía, claro. Sí. Es que si no se te olvida. Madre mía, la columna esa de mármol, no me acordaba de eso. Pues sí. Eso se llevaba ahí. No lo rompiste. Mira, mis hermanas, ¿ves? Esta era otra movida. ¿Y qué me pasaba? ¿Pero tú cuál eres ahí? Yo el de la izquierda. ¿De la izquierda? Pero estamos los 3 muy raros, ¿no? Estás como... Mi hermana solida pequeña parece un chiquillo, míralo. ¿Tú eres el de la izquierda? Es como si ha habido cervezas. Ha sido mejor, ¿eh? Sí. Sí. Mira, qué complicado. Ha ido mejor, sí, sí. Estás más guapo ahora. Siéndote, parece complicado. ¡Uy, el pato! El pato amarillo. Ese coche, ese coche era... Mira, te lo juro, se abrían las puertas de atrás. ¿A que sí? Ostras. ¿La del copiloto? No. Porque tú que ibas de atrás decías, mamá, no te preocupes en la curva, que yo te aguanto la puerta. Y la de atrás también. Claro, que se abrían todas las puertas. Un trasto de coche. Era el mejor coche que hemos tenido. Pero nos reímos. Hasta mis amigas me lo recuerdan. Tenía un bulto en el medio. Entonces nadie quería ir en el medio. Pero es que pillabas una curva y era, que te coja tu hermano y tú coges la puerta pa' no salirte. Y ni cinturón de seguridad ni nada. Un regalo que me hizo mi marido, pero ya ves tú qué regalo. Mira qué pelazo tenía yo ahí, que de eso nos está hablando. De eso nos está hablando. Mira qué pelazo. Eso sí. Por cierto, yo soy el de arriba. No eres el centro, ¿no? No, el de arriba. Ya lo he dicho yo. ¿Tienes este pelazo ahí? Sí, señor. Sí, señor. Pues en el Safari Park, ¿no? En el Safari Park de Berger, sí, señor. Claro. Mira, y ahí esto en... Ahí ya sé. Esto en el Abayuxo. En el Abayuxo fue. En el Abayuxo. Ah, claro. Cuando venía mi marido... Las curvas, el... Cuando llegaba mi marido de viaje, pues siempre, claro, organizábamos alguna excursión cortita, porque luego se tenía que ir en el camión. ¿Y esta foto? Ay, esa yo no sé. ¿De dónde ha salido? Esa no... Es que tengo con pinches. Espérate, eso de dónde... Ah, eso es unas pascuas que fuimos a Oropesa o a Benicase, ni me acuerdo. Muy bien. Ostras, cuántos... Cuántos recuerdos. Es que las fotos son maravillosas, ¿eh? Mira, ahí la de abajo, la de abajo se nota. Foto para el recuerdo. Vestidos de domingo. O sea, mi madre nos compraba el traje y todo para salir el domingo. Toma, ponte esto, ponte lo otro. Y ahí un chándal, todos iguales. ¿Sabes? Cada uno de una talla. ¿Qué pasa con el chándal? Que la última heredaba los dos chándals. Pero en esa ocasión, ¿no? Que ibas los tres iguales. Bueno, pero la Sonia heredó el chándal de la Carol. Cuando creció. Ah, pero... El Carol el mío, hombre. Ah, bueno, bueno. También puede ser. Y luego Sonia el mío. O sea, estuvo 10 años con el mismo modelo. 10 años. 10 años de... Antes, antes las cosas eran buenas. Se hacían bien. Y los dobladillos esos. Hombre, hombre. O sea, yo llevaba pantalones que llevan varios dobladillos. Claro. Claro, depende de quién eran. Claro. Mi madre hacía eso. Le ponía el dobladillo. Y decía, no, pero no lo voy a cortar. Que luego lo puedo dar de sí. ¿Eh? Luego lo puedo hablar de sí. A ver. Veas, a ver. Vamos a ver más fotos que tú igual ni te acuerdas. ¿Cuántas fotos tienes mías? Unas cuantas. Va, a ver. Espero que esté vestido. Muy bien. Ay, esto, muy bien. Esto de otras partes. ¿Dónde está, no? Ya no me acuerdo. Esto es mi época. Es que de esta época hay muchas cosas que no... Escúchame, no me acuerdo. Tienes la bonita, ¿no? No me acuerdo. Ese que está en primera fila es Gerardo, el de la farmacia. Sí, mira, Gerardo. Luego por arriba, de izquierda a derecha, Blay, Toni, Ramón, Hidalte, estamos yo. Creo que es el paneret. José Enrique, ¿no? Y Juanjo, sí. Porque habéis sido Rafael Muñoz siempre vosotros. El de arriba a la derecha. Sí, mira, con el pan y Maite. Su perro está en la playa. Sí. Bueno, yo nací en Massamagrei. O sea, a ver, nací en la fe, ¿vale? En Valencia, en la fe antigua. Muy bien. Y luego me fui Massamagrei porque mi madre estaba allí y tal. Me sabía mal también, ¿sabes lo que te digo? Pero ya con 14 años y por ahí me fui a Raffel Buñol y ya estoy allí desde toda la vida. Llevo 30 años en Raffel, 14 en Massamagrei. Mira, y qué guapos te ves. Ay, mira. Claro, tenía pelo. Estas dos italianas. Uy, estas dos italianas. ¿Dos italianas? Amigas de dos italianas, amigas de mi hija, de mis hijas, que me vieron a mi casa una semanita. ¿Amigas de mis hijas? Espera, explica, cuéntame más. Hombre, ¿eh? ¿De esto no te acuerdas, Oscar? No me acuerdo, te lo juro. Amigas de mis hijas. ¿Por qué no me acuerdo yo de eso? Uy. Uy, ahí está malamente, iba malamente. ¿Qué ha pasado? Eso es normal que no te lo dejes. Sí, me acuerdo, me acuerdo dónde es. Eso es el primer, el primer, para la gente joven, el primer Viñaroc que hubo. El primer Viñaroc. ¿Y ahí? Ahí son unas fotos que me hice yo. Cuando nos hicimos que tocara la guitarra. No sé, me la compro para ver fotos, pero luego no sé tocar. Yamaha falsifica, aún la tengo. Sí, sí. Hombre, sí, señor, sí, señor. Muy bien. ¿Y el saxo? También tocaba el saxo. Se me ha gustado mucho el sexo y el... Ay, ay. Muy bien. El saxo tenor. Yo tocaba el saxo tenor, pero lo tocaba tan mal que al final me dijeron la banda, mira, que hemos pensado que este año no hay plaza. Y al final... Ay, mira, en la mili. ¿Y dónde lo hiciste? En Aizuayn, en Navarra. Pues un pueblecito al norte. Es el primer pueblo del Pirineo. O sea, de ahí, a partir de ahí ya está al norte, ya está la zona buena. Ostras. Pero he de decir que esa pistola, o sea, la Z, que se llama una ametralladora, me la dejaron para hacerme la foto. O sea, yo no... No, el psicoténico no lo había pasado. A mí armas no me daban. Y ahora Esquiador Escalador, que ha dicho, bueno, pues si se cae y se mata, pues uno menos. Muy bien. Mira, Chipita. Tu mujer también me ha pasado unas cuantas fotos. ¿También? Sí. Polines, macho. ¿Qué, Chipita? Espera, que solo va para allá. Con los nenes. Chipita. Madre mía. Ay, muy bien. Sí, señor, mira, toda una vida juntos. Muy bien. Arriba es en la albufera, se me nota. Pues ahí estaba más estropeado. Fíjate que al final me voy a creer que estoy mejor ahora, ¿eh? Pero no te viste últimamente con otra. Mira. No, sería... Es que ahora mi mujer, ahora está mejor todavía que antes. Por eso parece... Ay, bueno. Esto es de tú. Esto es de tú. ¿En serio? Yo no tenía un duro, ¿vale? Para pedirle a mi mujer que se casara conmigo. Pero imaginación, tengo un bobollón. Y dije, vale, me da para un anillo. Y ya está, un anillo... Sencillo. ¿Vale? Pero con mucho cariño. Entonces puse yo ahí... Iba a poner en el principio, Marisol, cásate conmigo. ¿Vale? Pero puse Marisol y al final, cuando llegaba la L, me salía una rata que pesaría, pues dos kilos y medio, o una cosa así. Y me fui al otro lado, pues cásate conmigo, Marisol. Y lo puse en la pared de una empresa que luego me puse a trabajar allí. Y la rata se comió la tilde, ¿no? Y el metro pasaba por allí de la rata. Es lo que me contó Marisol. Y todo el mundo leía cásate conmigo en Marisol. Te digo la verdad, no me llegaba pintura. No me llegaba pintura. Lo gasté en lo de te quiero, Oscar, y no me llegaba pintura. Y dije, bueno, pues es igual, va. Y esto, bueno, esto es mi álbum de bodas. Muy bien. ¿Qué tenemos ahí? ¿Ves? Ahí con el chalequito. Qué bonito. ¡Ah! Y la primera ecografía. Muy bien. La primera ecografía. Donde está la flechita, se supone que es donde está ahí la cosilla. Muy bien. Míralo ahí. ¿Veis? Aunque parece... Ahora se ve raro, así, mirando para abajo. ¡Mellizos! Mira, mellizos, mellizos tenía. Sí, señor. Ya es coca. Mira, ahí ya me empezaba a clarear el pelo. Mira, ¿veis? Ahí. Ya tenía más entraditas y tal. Estas son las fotos que nos hicimos ahí en la Puebla. Yo espero que a mí no me hagan lo de las cosas. ¡Ay, mira! La pulsera sí que la llevo. La pulsera la llevo. Estoy sufriendo ya. Es así. Muy bien, ¿la ganas tú? Bueno, porque no hayan ronzas. Mira, ¡ay! Esto fue en Florencia. Esto en Florencia. Sí, señor. En el puente este... ¿Cómo se llama el puente? No me acuerdo. Puente de Calatrava. No, Calatrava no, porque ese puente de Honduras. Lo hubiese hecho Calatrava y estaría en el suelo. Pero es donde hicieron la película Inferno, que pasaban por el pasillo este. Muy bien. ¿Y esto? Pues eso, pues cosas que le pongo yo a mi mujer. Y eso porque te lo envía mi mujer. Eso por tú, ¿por qué envías esas cosas? No envíes eso. Pues ya está. Bueno, ¿tenemos que hablar en castellano por Samantha que es francesa? Sí, sí. O en francés. O en francés. En francés es un idioma. Yo no compré para... ¿Qué oye dices? ¿Y cómo suena? No, no, no. Que está aquí mi madre, por favor, os lo pido. Muy bien. Respecto a mi madre. Siempre que hacemos un monólogo juntos, siempre que acabamos, me dice, Rafa, muy bien, pero tienes que decir tantas palabrotas. Me lo hice a mí. Hay que hacer reír a la gente, pero con educación. Claro, claro, yo tengo una boca muy sucia. Sí, las palabras te las metes en el bolsillo porque... Bueno, en el bolsillo. La gente no quiere palabras. Quiere reírse. Es que dice que la gente tiene la bolsilla. Tiene razón. Después, lo sabéis, he hecho un vídeo. ¿Cómo? Hay un vídeo, ¿no?, de la familia. Sí, hay madre. Yo también sí. Yo no te lo he mandado, ¿eh? No. Hay madre. Vamos a verlo. Ay, 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 ay. Esa mi nuera. Ay, señor. Después, hay los nenes. ¿Por qué van a descubrir aquí muchos secretos? Míralo, míralo, míralo. Mira, mis dos hermanas, ¿ves? Cómo han evolucionado mejor también. Muy bien. En el hospital. Mira. ¿Qué se ha ido? ¿En serio? Ah, no, no. ¿Cuándo nacieron? Parece. Mira las primeras navidades. Cosa bonita de verdad. Pues no tengo fotos de los niños. Qué joyas tengo de nietos, madre. Madre mía, mira. Qué hijos más guapos. Mi hijo no tuvo pelo hasta el año. Qué joyas. Y tuvo el mío, ¿no? Era Krilín. Mira, ahí cuando fuimos al circo, también. Que ahí a mi hija no le gustaba. No sé si lo notas. Mi hija es súper expresiva. Si a alguien no le puede decir esto, ¿qué es? Con un cocodrilo. Esto de cocodrilo. Ahí. Dibujitos cuando eran pequeñitos. Estos mis hijos que me hacían cosas. ¿Sabes eso que te regalan una cosa que dices? Es un papel pintado y te hace una ilusión. Lo tienes colgado en la nevera. Que yo tengo una pared de armario llena de cosas. Que yo ahora me digo, digo, ¿hay cosas bonitas? Y digo, ¿hay cada cosa? ¿Hay cada cosa? ¿Qué es para ti? Mira. Si no eres tu hijo, lo quemas seguro. Pero lo guardas. Pero no, no. O sea, que lo tengo pegado. No se te ocurra tirarlo nunca. En absoluto, en absoluto. Todo guardado. Yo también tengo. Yo también tengo. Yo eso no lo tiraré nunca. Claro que no. ¿Por qué? Esto me lo ha pasado. De esa no me acordaba. De esa no me lo ha acordado. Mira, feliz día del padre. Sí, mira, también. Te queremos. Uy, este. Y este sí. Papá, te quiero mucho. Te amo. Y te quiero tanto que se me ha partido el corazón. Eres muy guapo. También eres el mejor padre del mundo. Mira. Eso lo tuve en la nevera. Porque yo creo que siete o ocho años lo he tenido. Eso es de mi hijo. Es la única vez que me ha dicho eso. Mira, mira que familia. No te digo yo que la Pregler no tenga buenas fotos. Pero yo no. Mira. Qué bonicos son todos. Es que estoy guapo hasta yo. Ahí han puesto un filtro o algo. A mí. Qué bien. Pero ahora vamos a ver el famoso video de La Familia. Ese sí. Ese sí me acuerdo. Ese sí me acuerdo. Tramolleres. La Familia Tramo. El rap del coronavirus. Te explico lo que pasa. En plena... Los gobiernos estaban armados hasta los dientes. Pero no estaban preparados para salvar a la gente. Es hora de dejar el conflicto armado. Guay del Paraguay. Yeah. Yeah. Y centrarnos en esta guerra del virus marcado. Vete, jodio. Y ahora estamos en casa encerrados. Y si salimos podemos ser multados. Coronavirus. Coronavirus. Que te vas a matar tú. Coronavirus. Coronavirus. Que tienes que quedarte en casa. Hasta el 40 de mayo. Ni se te ocurre visitar a Illyayo. Tramolleres. En abril. Ya está. Contagios mil. Aunque la mona se vista de ser. Queda en esta cuarentena. En casa se queda. Si el virus quieres coger. Sal a la calle y ponte a correr. Hay cuatro frases que hay que cumplir. Sin mascarilla no debes salir. Alcohol. Los guantes. Lejía y desinfectante. Ya no sé ni en qué día estoy. Doy clases de yoga con mar y sol. Papel. El váter. Un vino y chocolate. Com un constipat, todo va a comenzar. Entre reptes y Tik Toks, el temps ha pasado. Els chiquets comencen a disfrutar. I en breu, tots junts, estarem de dinar. Coronavirus. Coronavirus. Que te vas a matar tú. Coronavirus. Coronavirus. Que tienes que quedarte en casa. Coronavirus. 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 Que te vas a matar tú. Coronavirus. Coronavirus. No es un malo que te pegaré una puñada. A comprarle guiache. Marín, ya que no tu mascarilla. Cochina. Heidi, cochina. Y se vais a comprar ya cuatro bebés de hui. A comprarme per debate. Compra 20 sin roi. Che, mi gente. Que se la nema la merda. The virus is coming. Coronavirus. 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 ¿Cómo sonar en la moto? Este vídeo, Oscar. Sí. Toda la familia. Toda la familia. Claro, pues a ver, pues estamos encerrados en casa. Y mi hermana Sonia, que también no está bien. Esa tira no está bien. Vale, es mi hermana, pero yo la quiero mucho, pero, ¿sabes? Es publicista, está bien, culo inquieto. Muy bien. Y, eh, podríamos hacer un vídeo, ¿qué tal? Que venga, va, pues enviarnos frases, una especie de rap. Y nos han enviado, pues un rollo, ah, lo este es Filadelfia, algo así. Vale, hicimos eso y luego lo montó. Oye, pues a mí me encanta. Está muy chulo. Esto y una foto que tienen mis padres de cuando se casaron por segunda vez en Las Vegas, es de lo que más vacilo yo. ¡Saca la foto! ¡Saca la foto! No la he visto. Muy bien. Pero de Elvis, sí, no hay fotos. ¡Ah! Mi padre vestido de Elvis y mi madre de Marilyn. Sí, señor. Eso es, no te digo que los superes, igual a calor. No, no, no. ¿Con qué edad? ¿Con qué edad el qué? ¿Qué edad tenía? ¿Qué edad tenía? Ah, espérate, para las bodas de plata. Pues para las bodas de plata, ¿cuándo fue eso? Fue, pues, que allí hicimos... 60 años, ¿no?, fent? Eh, ahí tenía, ya no sé la edad que tenía yo. Va a ser en el 2005. En el 2005 fue. Y fuimos allí a casa de unos amigos que vivían en Oxnard, a 15 kilómetros de Los Ángeles, y, bueno, unos amigos maravillosos. ¿A quién no le ha pasado unos amigos que tienen en Los Ángeles? En Los Ángeles. ¿Qué edad? En Los Ángeles. Perdona, ¿tenéis todos un amigo en Los Ángeles? ¿Yo tengo un amigo en Los Ángeles? Sí. Después lo veremos. Ah, caray. ¿Nos están mirando los tres? Ah, Manu Adenes. Ah, claro. Es que no lo ubicas, es que no lo ubicas. Es que Manu cada mes de... Estoy en no sé dónde. Pues muy bien, Manu, soy feliz. Claro, claro, que habéis ido a estudiar allí. Vamos a ver más amigos. Vale, va, venga. Uy, ahora ya estoy enganchado. Esto es cuando yo trabajaba en un matadero de pollos. Te lo juro. Que yo no los mataba, ¿eh? Yo los colgaba en una cadena y eso... Por lo menos ha sido trabajador. Muy bien. Y ha cotizado. Y ha cotizado. Que hay muchos que ni trabajan, ni estudian, ni quieren. Podría haber estado robando y mirálo. Y eso no puede ser. Hay que estudiar o trabajar. No, no, robo también. Pero no se dan cuenta. Pero robas las actuaciones. Esto fue en disfraces de Raffel. Sí, señor. Con mi amigo el chapa. Fíjate, el chapa. Jesús Ancho. Yo te habría puesto de Astérix. Sí. Pues me dice el menir y todo, ¿eh? El menir ese. Me dice con cartón y papel y cola. Muy bien. ¿Eso dónde fue? Ah, y la boda del primo Andrés. Sí. ¿No? Vaya, del Andresito. Sí, Andresito. Sí. Míralo. Andresito, como cuando era pequeñito. ¿Y esto? No sé, pero el de la derecha te tiene un poco de ojeriza, ¿eh? No, no, no. Madre mía. El de la derecha te está mirando. Perdona, perdona. ¿Es verdad? Esto es en una comida que hicimos de cuando estábamos en la... Bueno, haciendo un curso de actor de doblaje. Pero tú fíjate el cabezón que tienes que tapas a seis de la misma casa. Sí, sí, sí. Te has dado cuenta, ¿no? Pues ahí creo que está Alfred Costa. Fíjate lo que te digo. Está por ahí, mira. Uh, ¿y esto? Ahí cuidándose, ¿no? Ah, sí. En la aldehuela. Lleva mascarilla. En la aldehuela que fuimos a la nieve. Siempre. Y mi hija siempre va con mascarilla. Mi padre, que le ha pegado ahora, pero no es un fin de semana, ¿vale? Al año. Vamos en febrero, por ahí, en enero. Y vamos a una casa rural y vamos toda la familia. Yo acabo. No sé. Pero, pero bien. Pero bien, ¿no? Bien, hay que hacerlo. Sí. Una cosa que hay que hacer. Muchos años que se puede hacer. Muchos años que se puede hacer. Que Dios nos guarde. Muy bien. ¿El ocio que te gusta? ¿El ocio? Sí. ¿Viajar? Tomar croquetas. Viajar. Es que me gusta como lo has dicho. Me encanta viajar. Claro, me gusta viajar. Me gusta así como deportes, aficiones. Tengo el esquí. Me gusta ir en moto. Me gusta, yo qué sé. Me gustan muchas cosas. El yoga, también. El yoga es más de mi mujer. Sí. Porque ella da clases de yoga. Claro. Yo lo intento. ¿Sabes? Lo que pasa es que me desanimo enseguida. Vamos a ver unas imágenes. A ver, va. Venga. ¡Vamos! ¡Multán! ¡Sí! 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 Oye, pues si tu mujer da yoga así, yo quiero. ¡Uy! ¡No! Yo quiero esas clases de yoga. Sí, señor. Eso es. No me digas que no te recuerde un poco a Jesús Gil. Sí. ¡Facineroso! ¡Faciendo la jamona! ¡Faciendo la jamona! ¿Tiene sus chiquillos? ¡Odi! Esa no es mi piscina, tengo que decirlo. Es esta, ¿no? ¡Ay! Es esta. Eso fue este año que hemos ido a Tenerife. Muy bien. El Siam Park se llama eso. Y esto, pues no sé, alguna de esas que hacemos por ahí. Mira, esto es la ruta de los puentes colgantes de Chulilla. Muy bien. Esta fue el año pasado. Esta sí que me acuerdo. Esta sí. Pero sí, me encanta la aventura. La aventura, sí. Es objetiva. Míralo, míralo. Sí, esto es un chalecito donde salió lo de la piscina, que lo pilló mi padre en julio para toda la familia y tal. Bueno, lo pagamos entre todos, pero vamos, que para estar allí todo el mes de julio. ¿Cómo es que lo pagasteis entre todos? ¿Lo pagué yo? Lo he hecho con la boca pequeña. Con Tudius en el monólogo. Eso os pague yo. Eso os pague yo. Muy bien. Mira, estoy haciendo yoga en la playa de Cullera. En la playa del Dossel, creo. A ver, esto no es el yoga que yo hago. Esto es una posturita para hacerme ahí en la playa y luego ser influencer. Para parecer que haces yoga. Pero sí. Pero el yoga es mucho más duro, ¿eh? Muy bien, pero... Me tengo que poner a dieta, ¿eh? Me veo yo. ¡Ah, pero! ¡Ah, pero! ¡Ah, pero! ¿Eh? ¿Eh? Muy bien, muy bien. Mamá, ya me han tancado la boca. Ahí está. Me mantengo, ¿eh? Sí, le parece que es una foto. No sabemos si te fuiste de morro. No, te lo puedo hacer aquí. Y te hicieron la foto en ese momento. Ahora aguanta el perro y te lo hago. Esto fue una cueva acuática que hicimos en... Creo que está en la cuida de Beo. Se llama. Una cueva acuática. Se lo recomiendo a todo el mundo. ¿Ah, sí? El agua fría, pero fría, pero eso que dices... ¡Buah! Y con neopreno y todo, ¿eh? Pero muy chula la experiencia. Muy chula. Para repetir. Todo, bueno, con los José, con los del Urban. ¡Ah! Claro, José. Claro, los hermanos. No sé cómo. Esto en Cobatallada, que me compré un kayak por internet. Hinchable. ¿Y qué tal? Pues muy bien. La verdad es que pim, pam, cuatro remazos estás allí. Mira, mira, qué masajitos. Mira, ves, masajitos también. La moto que ha salido que estaba ahí. Después de lo que ha hecho en la playa necesito un poco de... Oye, claro. Es que, claro, la vida que yo llevo lleva mucho trajín y de guando a guando. Esta es mi prima, Ángela, que es masajista. Y cuando estoy así, me dicen, ¡ah, vente, va! Y ya está. Tiro de familia. Hay que colaborar con todo. No te gastas ni uno, macho. No, no, no. Perdona, Ángela le he pagado. ¿Cómo que no? Ángela le pago. Voy, para el masaje yo te pago. Claro. Vale, vale. Hombre, y el kayak lo he comprado. No lo he robado. Y la moto igual. Claro. Bueno, muy bien. Rafa, ¿estás relajado? Sí, a ver qué me toca. Sí, te va a tocar. Tenemos también imágenes. Va, tírali. ¿Sí? ¿Vamos? Ale. Ay. Hostia. ¿Cuál eres? Esto, yo soy el de la izquierda. Claro, el de la izquierda. Sí, sí, el de la izquierda. ¿Conocido? Y esos son mi prima y mi hermana. Y este es un chalet que teníamos en Calicanto. Qué bonito que eras. Me estropeaba. Y ahora también. Y ahí con mi hermana. Anda. ¿Manoli? ¿Manoli? ¿Hice Manoli? Claro. Y esto, pues no sé dónde era. Sería en casa de mis padres o algo de eso. Y esto es... Yo soy el de la derecha. La del medio, mi prima. Y la de la izquierda, mi hermana también. Y esto creo, si no me equivoco, sería en casa de mis abuelos. Año 70 total, eh. Hostia, mira. Mira, mira. Aquí cuando con el paquete, eh. Ya se te notaba ahí, ¿eh? Aquí. Alegría. Claro, ahí empezaba embargado el paquete y quería ser influencia. Sí. Pues esa camisa se vuelve a llevar. Sí. Y aquí estoy con mi primo, pero no se le ve. Esto sería en Calicanto, seguramente. Y esto en la comunidad. ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Oh! ¡Cajé! ¡Repeinado, que estuvieron ahí una media hora! Y con corbata y todo. Sí, hombre. Y mosfletacos, ¿eh? Y enterman siempre. Dan ganas de pellizcarte. Y por ahí diciendo palabrotas y mira cómo era antes. ¿Y ahí? Este es mi padre. Esto lo hace poco. Mi padre haciendo una torta, porque se hizo cocinitas hace un tiempo. Y entonces, esto es una torta que hizo al horno. Esto no sé dónde es. Pues tiene una pinta... Sí, sí. Parece una paella. En Chiva. ¡Hostia! Esta foto. Yo estaba en la vida así. Ha dicho hostia, mamá. Ha dicho hostia. Se dice ostras. Ostras, esta foto. La leche. No, esta es Irene Papas. Irene Papas, que ganó en Goya. En las troyanas. Esto es de las primeras cosas que hizo así de teatro. En las troyanas, con la fura de los Baus. En... ¿Os acordáis en Sagunto que hicieron ahí en la nave de Sagunto? Ahí hice yo comedias bárbaras. ¿Y esto es de mi hermana que venía yo? ¿De dónde venía? ¿De vendimiar? Pues toda la pinta tiene. Sí. De dormir. No, no, no. Venía de vendimiar porque me pasé un verano. Bueno, varios veranos vendimiendo para comprarme unas zapatillas de básquet. Bueno. Eso me hice yo. Sí, sí. Con la sandía. Y claro, cuando llegaba, llegaba de la uva y todo hasta arriba. Creo que ahí o eso o venía de los almuerzos de mi pueblo que a fiestas de no sé. Que para el caso es lo mismo. ¿Y esto es con mi hermana? Hostia, ¿esto qué es? ¿Una graduación? ¿Una graduación que teníamos? ¿La tendría yo? ¿La tendría yo? Esto es en casa de mis padres. Hay 15 también. Hace tiempo. Sí, 15 y 16, ¿no? Sí, que tendría 15 años o sí. O 10, sí, pero ahí. Las sombreras, años 90. Uy, aquí. Hostia. Uy, aquí. Tío, que estás guapo, tío. Parece Agustín Bravo. ¿Qué te parece? ¿Eh? ¿Qué te parece? ¿Mi hermana y mi madre? Muy bien. ¿Esta foto quién te la ha pasado? Pues mi hermana. Madre mía. Esta es mi hermana. Muy guapa. Es mi hermana guapísima. Y esto sería mi tío y mi tía. Esto sería en Chiva, sí, haciendo el tontaco. Pareces un triunfito, tío. ¿Eh? Sí, sí. ¿A que sí? Tienes ese rollo. Si eras adolescente, porque se te metan la carita. Ese es mi hijo y Karol y su hijo. Esto ha, pues ahora, ocho años. ¿Ocho años? Ocho años y pico, si mi hijo tiene, ahora nueve. Aquí, pues todo, esto es de mi primer grupo de teatro, que nos reunimos años después, con los nanos. Cuando ya teníamos nanos. Ahí está mi ex, la otra, es otra ex que tuve, pero la que he hecho anterior. Juntas a todos tus exes, haces una foto, ¿no? Sí. Pues súper bien. Mi madre, esta de hace poco, estás aquí en la comunión de mi sobrina, en la que toma la comunión no está. Yo me llevé a, yo era el tío que se iba al bar y se llevaba a los chiquillos. ¿Ah, sí? Sí. Y esto, el 16 cumpleaños de mi sobrina, con mi madre y mi hermana. Claro. ¿Hace poco, sí, sí, sí. Tiene 16 años, a lo mejor. Claro. Claro. Y esto también, hace poco, será el cumpleaños de mi hermana. ¿47? Sí, el cumpleaños de mi hermana. Oye, estás igual que ahora. Sí, porque hace poco. Porque fue antes de ayer. Y esta de... Ah, es que hacemos en Navidades, en el barrio de Chiva, preparamos un... ¿Esto a qué hora se ve? ¿Esto cuándo se ve? No puedes hablar mucho de alcohol. Ahora, lo ven niños, ¿no? No. No. No ven, no ven, no ven. ¿Lo ven niños? Bueno, pues yo tengo un contacto con el ayudante de Papá Noel. Entonces, el ayudante de Papá Noel manda una carta, ¿vale? Y cada año organiza un juego para todos los primos. Entonces, esconde diferentes pruebas por el barrio. Y entonces, los nanos tienen que ir a las pruebas. Y cuando encuentran las pruebas, encuentran el regalo de Papá Noel debajo. Entonces, yo voy a tres años currando, hablando con el ayudante. Y el ayudante prepara estas cosas y... Muy bien. Y ya nos ha pasado muy guay. Y esto es toda la familia de Chiva. Mi tía, mi hijo, mi padre, mi madre, mi tío. Pues a veces, pues a unas timbas que organizamos a veces. La familia también hay que desplumarla. Mi sobrina es influencers. Muy guapas todas. Muy guapas. Y del medio más. Lo petan en el TikTok. Y esto es mi padre y mi sobrina. Esto son unos golfos. Directamente. Es que en Chiva, en las fiestas, sacan un toro por la mañana, a las 12 o así lo esconden. Entonces, desde 12 a las 7 de la tarde, que lo vuelven a sacar, se almuerza. Entonces, de 12 a 7 son 7 horas, que se almuerza. Y en ese almuerzo, pues pasan cosas. Cosas como que hay una calle, una cuesta, hay un bar bajo, donde se convierte en discoteca. Y entonces, nosotros antiguamente, y hemos oído la tradición, rompíamos una llave de estas que sale agua de bomberos. Entonces, el agua corría toda esa calle, se llena de agua y se soltaban las tapas de los contenedores y las utilizábamos para deslizarnos por esa cuesta. Para patinar. Para patinar. Entonces, tú llegabas patinando y cuando pegaba choque con el bordillo, ya saltabas y entrabas en el bar directo. Entonces, claro, eso es... Qué forma de divertirse. Tus padres no han podido venir, pero querían decirte unas palabras. Ay, a ver. Hablar de un hijo es siempre difícil ser imparcial. Vosotros ya lo conocéis. Es amigo de sus amigos. Como hijo, no tiene precio. Y como padre, es excepcional. Están orgullosos de él y de su carrera. Te queremos. Te queremos. Muy bonito. Llora un poquito. Muy bonito. Muy bonito. Qué palabras más bien dichas. Vamos a ir a publicidad y después seguimos. Vale. En este momento hay que... Vamos a seguir con gafa. Hoy va. Hoy va. A ver unas fotos más. Y este domingo voy a estar en Cáborés haciendo mi monólogo. ¿Vale? En el que hablaré de los niños y de lo maravilloso que es ser padre. ¿Vale? Así es que nos vemos el domingo. Si es que llego. Bueno. Allí con el pequeño. Y el delante de mí también. Cuando hacía como que hacía surf. Miradlo. Y vestidos igual. Sí. ¿Tú te acuerdas lo que...? Bueno. Habrá lo que hicimos. Sí, yo creo que hay una foto. ¿Sí? Sí. Bueno, es que yo aprendí... Bueno, he aprendido a esquiar. Mentira, no sé esquiar. Pero he empezado a esquiar. Mi hijo... Me fui con mi hijo a esquiar. Y ahora mi hijo sabe esquiar. Hemos esquiado lo mismo. Cinco días. Mi hijo sabe esquiar. Y yo he aprendido a no caerme demasiado. En las mismas clases lo mismo. Mira, yoga también. Sí, sí. Esto es de... Es que yo le dejo ver Karate Kid. Bueno, Karate Kid no, la serie. Claro. La de Cobra Kai. Cobra Kai. Nada, pues con mi hijo me lo paso pipa. Míralos. Ese llegará a ser talanto como tú, ¿eh? O más. Llegará un momento en que... Y aquí, esto no es legal, pero subimos una moto de agua y el monito dijo, déjale que conduzca. Y esto cuando vino a verme por los pelos a Madrid. Esto cuando le explicas, ¿no? Hostia, es que, bueno, esto es de la semana pasada. ¿Esto es la peli? Esto es la peli. Este vídeo se lo pasé a él porque nos encantan las pelis de acción. Y Avengers y todo eso. Y él ahora está escribiendo un guión de una peli de acción y quiere aprender a montar y tal. Entonces, a ver, se cansa enseguida, pero bueno, está guay que empiece. Y entonces le expliqué todo lo que me habían puesto en la peli, la pistola, cómo habían decorado todo el este. Todo le flipaba. Y cuando le explicaba cómo se grababa y todo, le encantan. ¿Qué me lo hago yo? ¿Qué me lo hago yo? ¿Qué me lo hago yo? Estaba viendo dónde voy disparando. La peli está... Y también tengo esta pistola. Es un Yayou. Es que eres un Yayou. Sí, señor. Un Yayou. Un Yayou. Faltaba que me hiciera una pistola de verdad. No llegara de verdad. Y te voy a enseñar... Que me fui con un... Esto no se puede decir, pero bueno, yo lo digo. Me fui con un amigo que es Poli. Pues no lo digas. Sí, sí, no lo digas. No voy a decir quién es mi amigo, ¿vale? No es Poli y trabaja en una galería de tiro. Bueno, porque... Pues mi amigo Manu... Trabaja en una galería de tiro y comentándole que iba a hacer una peli de acción me dijo, vente por Dios, vente. Y te enseño cómo coger una pistola, cómo se pone, cómo se guarda, cómo se carga. Y dice, porque no paro de ver películas que lo hacen todo del culo. Y dice, y todos los policías, estamos viendo y dices, ves que es mentira. Entonces así por lo menos tú hazlo y que quede creíble. Que yo no sé, o sea, estamos tan acostumbrados a verlo mal que cuando lo haces bien, igual queda increíble. Porque esto de bajar la pistola aquí, eso no se hace. O sea, tú la pistola la pones aquí y luego tienes que ponerte aquí, por si te atacan. Pero bueno, son cosas que yo me da muy interesantes. Es que no puedo parar esto por los guantes. Y eso. No, tú tienes, estamos aquí. Tienes cara de malo, tío. Tienes cara de haber entrado a atacar algo. De actor malo, de actor malo. De actor malo, de serie B. Hombre, para la casa de papel, por ejemplo, no te veo. Vamos a ver unos amigos. Ay, a ver. A ver. A buenas. Buah. Es una pista de mi pueblo. Mis colegas. Sí, sí, sí. ¿Ahí quién está? Mira, el de la izquierda es Pedro, Jorge y Alex. Y eran las fiestas de los 60. Hostia, este es Roberto. Esto fue un festival que nos fuimos, Festival de Teatro del Carrer, en Tárrega. Que nos fuimos hasta Tárrega con André. Nos fuimos los tres en la furgoneta esa que se ve detrás, que cogía 90 y le apretabas. No iba más. Entonces nos fuimos a Tárrega, salimos por la noche, llegamos de madrugada, dormimos en un camping y estuvimos allí, pues, no sé, cuatro o cinco días viendo espectáculos de calle y, bueno, mira qué pelazo, nene. Ya te veo. Mira qué pelazo, eh. Parece Esquevedo. Y esta, y esta de hace poco, bueno, hace poco no, hace poco que la vi, que no sé, no sé, porque creo que ellos iban a la playa y yo me iba a la montaña, porque luego... Sí. Y este Gonzalo. Gonzalo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ah, muy buenas tardes. Gonzalo, estoy viendo una foto tuya que está más guapo. Otra época, Rafa, otra época. Pero teníais que poner una foto de Gonzalo actual, porque Gonzalo, esto a él le da mucha rabia, pero es muy, muy igual que el enano de Juego de Tronos. ¿Sí? Sí, sí, tiene la misma cara. Lo que pasa es que mide un 85, el cabrón. Bueno, pues, el hermano mayor. Pero tiene la misma cara que el enano de Juego de Tronos. Gonzalo, que me han pasado muchas fotos tuyas. Sí, sí, sí. Sí, sí. No, Gonzalo es muy buen amigo mío. ¿Qué pasa, Gonzalo? Pues nada, que me han dicho que tendría que hablar un poco de ti y te debo decir que hay cosas que no puedes contar, pero las cuentas y prácticamente yo todo lo que pudiera contar, no debería de contarlo. Gonzalo, ¿es una amistad de cuántos años? Hostia, pues, digo, Juanlín, no lo sé. Gonzalo, ¿cuántos años tenías? ¿Cuándo...? ¿Te acuerdas aquel día que estábamos solitos tú y yo en la piscina? ¿Cuántos años tenías? No. A ver, yo, Gonzalo, pues desde los 8 o 9 años, Gonzalo. Gonzalo, 8 o 9 años tendríamos. Pues la idea estaría. A ver... Tú uno más, ¿eh? Tú uno más. Yo uno más, yo tengo uno más que Gonzalo, aunque aparento menos. A ver, en el barrio donde viven ahora mis padres, que es donde vivían mis tíos, yo iba allí a ver a mis tíos y me pasaba allí muchas veces de vacaciones. Y en ese barrio coincidía con Gonzalo, que, pues eso, sí, a los 7 o 8 años empezamos a conocernos y eso, y somos amigos de... O sea, en verano siempre estamos juntos y luego en invierno pues hemos empezado a, pues eso, a ir fusionándonos, ¿no, Gonzalo? Está bien dicho, fusión es una buena palabra. Gonzalo, muchísimas gracias. A vosotros. Un saludo, a ver si cenamos y pagaste, Gonzalo. No tardaré, no tardaré. Saludos a todos. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a seguir. ¿Ya más? Sí. Un pelín. Venga, va. Hostia, ¿esto qué es? Este de aquí. De ahí conozco los cuantos. Regan Díazor. Ah, sí, sí, sí. Esto es del concurso del circuito. Sí. Hostia, y esto es de bolos que nos fuimos. Esto es con Juan Gea. Nos fuimos de bolo a Puerto Llano y vimos una moto, o sea, que esa moto es parecida a la que tengo yo ahora, pero no es. Pero no es. No es. Y es que él tenía una muy parecida y él se quiere comprar una muy parecida ahora. Y esto es de, claro, por los pelos hemos estado de gira cuatro años. Y vamos, hemos estado... Y cuando, antes de la pandemia, teníamos una costumbre muy bonita, que era acabar el bolo y nos íbamos, este señor y yo, al karaoke de la zona. Porque los karaokes es un lugar de encuentro de gente que encuentra gente de lo más variopinto. Y nada, y nos han pasado cosas muy divertidas. Tienes un amigo que está en Alemania ahora trabajando. ¿Ah, sí? Sí, pero me han mandado un vídeo. ¿Y quién es? Ya verás. Buenos días desde Alemania, lo siento, tengo una buena excusa para no estar ahí en plato con vosotros, pero me he tocado trabajar aquí unos días. En fin, a ver, lo primero que diría de Rafa, a los que lo acabáis de conocer, dadle una oportunidad. Que a mí, el primer día que lo conocí hace veintimuchos años, también me cayó como el culo. Pero es que es muy intenso y tiene un humor a veces muy heavy. Y, en fin, pero luego ves que es todo corazón, que el tío tiene una energía, que es un portento de la naturaleza. Y además, estás con él y se te contagia. O sea, yo con él he pasado en mil y una anécdotas divertidas, memorables, y además con él, yo soy periodista y él me ha hecho trabajar de actor varias veces. A través de él he trabajado de detective, privado, verídico, y resultó un caso de piloto de pruebas, no, de piloto de motos de alta cilindrada para llevarle de un teatro a otro, de un vuelo a otro. En fin, un beso, Rafa. Un beso. Tenemos un amigo experiodista que trabajaba en Canal Now, ahora está hecha una empresa con otros que trabajaban allí, y nada, nos ha pasado de todo. Y como él es muy motero, yo ahora tengo moto, pero antes cuando salía del teatro y tenía un monólogo, pues tenía que acabar y tenía diez minutos para llegar a otra punta. Entonces, él me hacía de chofer y lo detective es que una vez mis exuegros tenían que vigilar en su empresa a alguien que creían que se la estaba pegando con la empresa contraria. Entonces, claro, eso es ilegal, y estaba pasando información de una empresa a otra, y lo sospechaban, pero necesitaban pruebas. Y entonces yo dije, y acababa de cerrar Canal Now y se había quedado en la calle. Y entonces yo le dije, si hay una persona que pueda hacer esto, es el moreno. Y entonces empezó a investigarle y empezó a grabarle al otro, investigó dónde iba. Y me contó una cosa, dice, lo primero que, se compró libros de cómo ser un buen detective, y lo primero que dicen es, para vigilar en el coche lo que necesitas, muy importante, sobre todo si eres tío, es una botella con una boquilla grande para poder mear sin salir del coche. Porque si sales del coche cuando te estás meando a las tres horas y sale al que tienes que perseguir, te lo has perdido. Y entonces dice, yo me he comido una botella y le he tocado mear en el coche. Y nos lo contaba y decía, no puede ser, nene. Nada, es muy divertido. Hemos tenido que investigar también, Jesús, contigo. ¡Oh, yeah! Esto es lo que hemos ponido a veces, ¿eh? Me da miedo, me da miedo. Y págico. Vamos a ver fotos de Jesús también pequeñito. Vale. Ahí va, mis abuelos. Yo soy el de en medio. No sé, mi abuelo Francisco, mi abuela José. Y esos son mis bisabuelos. Yo a mi bisabuela la conocí hasta que yo tenía 14 o 15 años y estos mis otros abuelos. Bueno, soy yo, pero no, vamos. Mi padre y mi madre. Mi padre y yo nos parecíamos bastante. Y yo soy, ¿sabes quién soy, no? Sí, sí. La tierra con mi primo José. Eres tu hijo, tío. Eres tu marco. Sí, sí. Y mi hermana es la de la derecha y en medio no sé. Bueno, yo me iba, mi hermana y yo nos íbamos por el pueblo. Bueno, yo iba detrás andando rápido. Y yo iba tocando el tambor, despertando a todo el pueblo a la hora de la siesta. Y bueno, eso fue mis primeras actuaciones. Empecé a molestar. ¿Tu primeros bolos? Mi primer vehículo. O sea, eres tu hijo, ¿eh? Hostia, sí. ¿Sabes quién nos puede ayudar ahí? La oveja. Estas son mis hermanas. Sí. ¿Quién? Pepita. ¿Madre? Sí. ¡Uy! Hola, Pepita. Hola. Encantada. Buenas. ¿Qué tal? No sé. Claro, sí, sí, a la de Jesús. Qué emoción. Y qué sorpresa. Hola. ¿Qué tal? Bien. Bueno, los conoces, ¿no? Sí, hombre. Claro, claro que los conozco. Los conozco así y los conozco actuando. Muy bien. La ha acompañado tu hermano. O sea, que muy bien. Jolines. ¿Qué? Tu hija, ¿qué te ha traído? Sí. Sí. Te ha traído mi hija. Ha venido Nuria. Sí, sí. Nuria no puede hablar. Por eso. Hoy ya podía un poquito. Ah, hoy mañana podía. Nos va a ayudar con las fotos, creo. Que una mamí para las fotos de los hijos es lo mejor. A ver. Vamos a ver las fotos. Sí. A ver. Uf. Esos son los dos. Míralos. Y es que se llevan 20 meses solamente. Yo soy el mayor. Sí, el mayor es Jesús y luego después María José. Y mi marido. Bueno, la fiesta de los... Habéis ido a Casas Altas, un pueblo se llama Casas Altas. Sí, sí. Y ahí es el traje típico. Es el traje típico que se ponen en la... En Ruzafa. En Ruzafa. Eso es en su casa, sí. Parece mentira. ¿De Valencia? Esa foto la quiero yo. Esa foto la quiero yo. Mira, con esta foto y otra que tengo parecida ha habido mucho cachondeo de toda la gente que viene a mi casa. Sí, 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 sí. Eh, sí. Cuenta, cuenta, cuenta por qué, cuenta por qué. Cuenta, cuenta, cuenta. Dilo, dilo. Porque luego Valencia bajó a segunda división y yo me hice del Madrid. Sí, tengo fotos también. Me hice del Madrid. Ahí lo tienes. Entonces yo no quiero decir que... Que eres de Madrid con actos en fallas. No, pero... Pero también soy del Valencia, como veis. Y del Levante, de todo lo que queráis. Sí, arréglalo. Esa foto la hemos repetido, la de antes, la hemos repetido... Esta, perdón, gracias, bruce de realización. ¿Esa foto? Esta foto de cuando éramos pequeños y el año pasado la repetimos. No, porque yo la tengo, esa foto la tengo así, tal cual. Son mis otras hermanas, claro. En el pueblo. Y entonces se nos ocurrió salir fuera... Al mismo sitio, exacto. Al mismo sitio, exacto. Y ponerse los tres, pero con la edad que tienen ahora. Pero claro, mi hermana no cabía hacía. Está muy de moda, eso ha sido un challenge. Y la pequeña, que es la más grandota de los tres... Claro, en medio. Pues está en medio y está ahí toda, pero es una foto... Y las tengo en las dos fotos, para que se vean. Ahí va, aquí estoy jugando, estoy en el equipo de la universidad. Ah, sí. El politécnico. No sé cuál eres, pero... Sí, el de ahí, de la izquierda. Ah, sí, ya no, ahí, eh, ahí... Ahí con mi primera guitarra. Para comprarme esa guitarra me metí a trabajar en una... Yo estaba estudiando y quería comprarme una guitarra y ya me habían comprado una. Y otros quería una eléctrica. Claro. Y entonces me metí a trabajar en una empresa que era un sufrimiento. Además era ilegal, porque tenía 15 años y no se podía. Era una empresa en verano, de maquinaria, no sé qué. Y a las nueve, empezaba a las nueve o a las ocho, a los cinco minutos ya estaba sudando. Ya estaba... Y cuando ya calculé... Lo que viene siendo trabajar. Sí, claro. Muy bien, pero claro. Y cuando calculé lo que valía la guitarra y le dije al jefe una vez, más o menos cuánto llevaré ganado en estos siete días. Me calculo unos 16.000 pesetas, no sé qué. Y dije, vale, voy a estar, mañana no vengo. Me planto. Lo que valía la guitarra. Hombre, si era rocker. Sí, sí. Entonces, después de ir a Turquía. Madre mía, no, por favor. Esto es en Galicia. Eso fue cuando fuimos hacia Asturias. Sí, Asturias. Sí, mira. ¿Y cuándo se te hizo el pelo? ¿Te queda bien el pelo así? Sí, el pelo... Bueno, yo siempre lo he tenido, Rizaló, pero es que me tenía que estirar un poco para... Vamos a ver más fotos aún. Madre mía. Y vídeos después. ¿Vídeos? Bueno, esta es la familia de... Esa es la familia de mis suegros. Sí, todos. Muy bien, muy bien. La comida que hacíamos el día 1 de enero, que era el Santo Demi. Claro, 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 claro. Ostras, ah, bueno, claro, y ahora la hemos repetido. Ah, pero... Más o menos sin ellos. Pero ahí estamos... Aquí ya solo sin vosotros, sin la gente... Ah, no, pero aquí estáis ya, claro, todos. Claro, con ya niños, etcétera. Sí, sí, sí. Claro, el día 1 de enero era el Santo Demi, que vivía ahí, los Ruzafas. Ahí, ahí, ahí. Y esa calle ha sido importante en mi vida, porque era la casa de mis abuelos, es en Ruzafas, pero luego, casualmente, me apunté a una escuela de teatro y era ahí. Era justamente al lado. Era justo al lado, ahí es donde empecé yo a hacer teatro. Sí, que era un señor que se dedicaba a cambios de... No, no, esa es otra cosa. Ah, esa es otra. Eso era Alejandra. Esa era Alejandra. Y esto es... Es que, vamos. Sí. Muy bien. Ah, bueno, ahí es... Foto familiar. Ahí es la foto de... Toda la familia y mi boda. Sí. Muy bien, mira. Me cayó la del pulpo. ¿Por qué? Porque salimos y empezó a llover, pero que... Pero llover, que tuvo mucha gente que iba a casa a cambiarse. Hostia. O sea, salimos, tiraron el arroz... Diluvio. Bueno, mis hijos. Sí, mira los dos, qué bonitos. Esto es de hace poco ya, porque tienen nueve y seis años, yo creo que esto hace poco. Esta foto no la había visto yo. No. Yo tampoco. ¿Esto te suena? ¡Oh! Esto lo odio. Es que hay una bola así grande en mi casa que siempre está... Siempre que voy a hacer algo, me tropiezo con eso. Por la noche que voy a oscuro. Y siempre me tropiezo y la odio. Y siempre la quiero. Y lo saben todos que la odio. Y le han pintado... Mira. Mira, a tus hijos. Esta es la pelota que más odia papá de toda la casa. ¿Ah, sí? Se la ponemos por ahí en medio para que cuando la vea se enfade. ¿Qué hace él? Chutarla. ¿Le va pegando patadas? Sí, y se enfada. ¿Y qué dice? Que la va a tirar, pero al final nunca la tira. ¿Y qué más cosas no le gustan a papá que hagáis en la casa? Pues que juguemos con los mandos o que los tiremos al suelo. ¿Ah, sí? O cosas como esta. Mira. ¿Cómo crea? ¡No! Dice no. Los veis y dice no. Esto es lo que no les gusta. Hostia, qué gentuza. ¿Lo han hecho a escondidas? Sí, sí, sí. Flipamos, porque además les he dicho me voy ahora no sé qué. Y han hecho como que no sabían nada. Sí, sí. ¿Me voy? ¿Ah, sí? Sí, sí, me voy a un programa y tal. Ah, bueno, que te vaya bien. No han dicho nada. Tenemos más cositas así... Bueno, y tú igual, que he hablado contigo hace un rato. Esta tarde me voy a no sé dónde me has dicho. Al putz. Claro. Te he dicho que me iban. No te he dicho dónde venía. Dos fotos. No, me has engañado, me has dicho al putz. Te suena de algo. No, porque te he dicho que me iba con tu hermana y tu hermana iba a venir a por mí, era verdad. A ver, me suena mucho, pero no sabría... A ver. ¿El qué? ¿Berberechos? Sí, esos son berberechos. Tu amana me ha dicho que ponga estas fotos. Ah, esta es mi prima. Esta es... Me pidieron una anécdota familiar de Jesús. Lo primero que se me vino a la cabeza fue los 25 de diciembre. Ese día en el que quedábamos toda la familia, los primos nos poníamos alrededor de la mesa. Bueno, los primos y el tío Pepe, que también tenía tela. Ah, sí. Bueno, siempre nos tocaba esperar, ¿eh? Además, que la familia Manzano y yo siempre llegaba tarde. Cuando ya estábamos todos era cuando empezaba la guerra de los berberechos. Todos a comer berberechos. ¿Quién comía más berberechos? Y otra anécdota, cuando nos juntábamos en el pueblo para comer, la yaya no podía preparar otro menú. Eso era sagrado. Eran macarrones con tomate y chorizo y carne magra rebozada. Eso era una delicia. ¿Y qué más podemos decir de Jesús? Ya, ya. Pues, ¿qué decir de Jesús? El más mayor de todos los primos. El más serio. Sin embargo, cogía la guitarra, empezaba a tocar y a cantar y era el alma de la fiesta. Hola, Jesús. Bueno, me han pedido que cuente una anécdota. No las cuento. Y, uff, yo qué sé, de todas las que tenemos, la primera que me he dado a la cabeza es una que nos pasó en las fiestas del pueblo, no sé si te acuerdas, que fuimos a escuchar a la orquesta, como solíamos hacer, cuando llegaban las fiestas y los chicos eran muy jóvenes y de la orquesta y demás y empezaron a tocar y aquello sonaba a rayos. Recuerdo que es que incluso llegaban a pararse, a discutir entre ellos, eso era un espectáculo. Y no sé de qué manera ni cómo fue, de repente me doy la vuelta y te veo arriba a ti con la guitarra que se la habías cogido a uno de los chicos y empezaste a tocar canciones de estopa, de cito, la gente por ahí saltando, bailando, bueno, la gente encantada cantando contigo una pasada. Y tengo todavía la imagen en la que sales tú tocando las canciones y detrás a los chicos discutiendo entre ellos, como echándose en cara, que claro, que no podían ir así a tocar a los pueblos, que tenían que ensayar más, que tenían que prepararse más, y al final te quedaste tú solo en el escenario tocando y todos por allí, bueno, nos animaste en la noche y al final fue pues como una noche de orquesta más. Así que me acuerdo aquella anécdota, me acuerdo muchas veces que no sé cómo te subiste y lo diste todo, todo, absolutamente todo. Y nosotros contigo, claro. Te fue en Villalú. Un saludo. Un pueblo, ese en Villalú. En nuestro pueblo. Y es verdad que contrataron unas fiestas estas así, no las fiestas del pueblo, sino otras que hacen así, a una orquesta que eran tres y es que sonaba fatal, se peleaban entre ellos, no sabían las canciones, y al final acabé tocando yo y ellos discutiendo. Y este chico que es Ismael, que era mi mejor amigo, pero luego el cabrón se casó con mi hermana. ¿En serio? Es tu mejor cuñado. Ahora es mi cuñado. Sí. Y punto. Y ya está. Chicos, vamos a acabar la primera parte. Tengo una sorpresa, un poco por culpa indirecta, de Óscar. Vamos a ver un vídeo. ¡Miaja! ¡Sorpresita! ¿Qué pasa, Óscar? No te lo esperabas, ¿eh? Pues nada, que tengo una cosita para vosotros, que es una sorpresa que he preparado, ¿vale? Y que, Rafa, Jesús, tengo una deuda pendiente con vosotros, de ir a veros y reírme con vosotros, ¿vale? Nada, que espero que os guste mi sorpresita. I wanna be in love by you, by you, by everybody else, by you. I wanna be in love by you, just you, by you. I wanna be in love by you, by you, by you. El show está ahí. ¿Aló? 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 Sí. Mira, esto para Jesús. ¿Qué me dice? Hombre, qué bonito. ¿Esto para Oscar? ¿Este programa? No sé si la ley. Yo creo que ya la tendré. Tenemos justo el tiempo de que abráis los regalos. Yo creo que ya la tendré. Pésame, dice. No hay camiseta que no tenga yo. ¿Esta es de goacha? No la tienes. ¿Esta es de goacha? Me la he hecho para mí. De goacha. Sí. ¿Esta no la tienes? ¿Esta no la tengo? ¿Seguro, seguro? Seguro. Es que me sabe mal romper el envoltorio y todo. Ahorita bien, está muy bien. Ya está bien. Las veremos la semana que viene y las enseñaremos. Pues ya que tenemos la semana que viene. Sí, sí, quedamos la semana que viene. Primado tu alma gemela. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!